En este capítulo vemos cómo se comienza la construcción del tabernáculo. Las ofrendas son tan numerosas que hay que ponerles límites. Públicamente, Moisés nombró a Besalel y a Oliab como los que Dios había seleccionado para hacer toda obra de arte y de invención. También tenían habilidad para enseñar a otros. Los artesanos comenzaron su obra de servicio del santuario, pero el pueblo traía tanto material cada mañana como Moisés tuvo que impedirles de ofrendar más. Del versículo 8 del capítulo 36 hasta el final del capítulo 39 encontramos los detalles de la construcción del tabernáculo y sus muebles. La repetición de cada detalle nos recuerda que Dios nunca se cansa de aquellas cosas que le recuerdan su Hijo amado. Quiero destacar la participación de las personas en la construcción del tabernáculo. La verdad es que la respuesta a la ofrenda prosantuario fue impresionante. Observe un contraste notable. Hacía poco tiempo que habían traído sus aretes de oro para contribuciones para el becerro de oro y con motivos idólatras. Y ahora, con espíritu de generosidad, trajeron la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas, con motivos de adoración. Los hombres y mujeres trajeron ofrendas de oro, de materiales, de plata, de bronce, de madera, de telas tejidas, de piedras preciosas y de especias y de aceite. Debemos hacer hincapié en la participación especial de las mujeres que no gozaban de muchas libertades en aquella época, pero que participaron de manera impresionante, notable. Tan generosos fueron todos que hubo mucho más de lo necesario para llevar a cabo la obra y Moisés tuvo que mandar que nadie hiciera nada más como ofrenda para el santuario, porque había material suficiente para hacer toda la obra y aún sobraría. En todo esto, amigos, tenemos una lección muy importante. Debemos ofrecer a Dios lo mejor de nuestros recursos, con espontaneidad, con alegría y con generosidad. Piensa en eso con cariño. Bendiciones de Dios para ti.